En septiembre de 2022, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura levantó una alerta para la región centro y sur de América, debido al riesgo del ingreso del virus de la influenza aviar, que es de alta patogenicidad. Luego, en el mes de octubre, se conocieron ya los primeros casos en Colombia y hacia fines del año pasado ya estaba presente en toda la costa del Pacífico, incluyendo, por supuesto, a nuestro país. En este espacio del programa vamos a hablar de la gripe aviar y, muy importante, vamos a hablar sobre las medidas que se están tomando en nuestro país para protegernos. Doctor en Casa, hoy día estamos junto a Yandy Capellani, ella es médico veterinario, directora de BIEVET. Muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros en Doctor en Casa, Yandy. Gracias a ustedes también por la invitación. Yandy, vamos a hablar de gripe aviar, que ha sido bastante comentada. Muchas personas están conociendo más este tema, pero queremos recurrir a la voz de una especialista o una profesional en esta materia como para entender mejor de qué se trata, las posibilidades de contagio, los síntomas, etc. Partir primero por definirla, ¿no? ¿Qué conocemos como gripe aviar? Bueno, la gripe aviar o la influenza aviar es una enfermedad vírica, es una variante de la influenza común que nosotros conocemos, específicamente la H5N1, que afecta principalmente, y es el reservorio principal, las aves silvestres. Acá se identifican, obviamente, dos problemas. Yo identifico dos problemas. Primero, la significancia económica que provoca en los planteles si es que estas aves silvestres, durante la migración, que es completamente normal, llegan a infectar las aves de corral, que es lo que pasó hace un par de semanas en la región de O'Higgins. Y otro, que aquí nos implica a nosotros la salud pública, ¿cierto? Que es una enfermedad zoonótica. Las enfermedades zoonóticas son las enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos. Ahora, se tiene que dar un escenario propicio para que esto ocurra. No se han descrito todavía casos de gripe aviar en humanos. Sí se describieron un par de casos en Asia, pero acá en Chile no todavía. Tiene que estar el humano en contacto estrecho y directo con la especie afectada. Tiene que haber una manipulación directa, ¿cierto?, para que se desarrolle la enfermedad. Es por esto que termina siendo una enfermedad de tanta importancia para los sistemas de salud, para la autoridad sanitaria en general. Correcto. Ahora, este eventual contagio, este contagio que se ha ido descrito en países de Asia hacia humanos, ¿cuál es el comportamiento de cómo se comportan en el ser humano? Digamos, ¿es una gripe como la que estamos habituados a conocer o a tener? Bueno, nosotros estamos súper familiarizados con los virus. Ya tuvimos la pandemia que no tiene nada que ver con la influenza, pero los virus o las enfermedades virales que afectan el sistema respiratorio se comportan más o menos todas de una manera similar. Es muy difícil, no es correcto diagnosticar una enfermedad mediante o solamente basado en los signos, sino la sintomatología. En lo humano se describe cefalea, molestia general, decaimiento, moco, ¿cierto?, y acompañado obviamente de todo el cuadro respiratorio superior e inferior también. Correcto. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos, cuáles son las acciones que cada vez que se presentan estos focos se deben tomar para evitar las complicaciones que tú nos has comentado? ¿A qué te refieres? ¿Cuáles son las medidas que debemos tomar? Sí, desde los sanitarios. Desde los sanitarios, bueno, Servicio Agrícola y Ganadero, junto con Cerna Pesca, también los municipios de las zonas costeras han hecho un llamado y han sido sumamente enfáticos en que cuando se vea un ave principalmente con comportamiento extraño, con sintomatología respiratoria, con plumas erizadas, un color que no es el habitual, ¿cierto?, por ningún motivo manipularlas. El hecho de manipularla, que la gente lo hace porque le llama la atención, ¿cierto?, la gente se acolpa, quiere mirar, eso es lo peor. No acercarse y notificar inmediatamente a la autoridad, en este caso al Servicio Agrícola y Ganadero, a veces los teléfonos están un poco colapsados. Comunicación directa con carabineros, con carabineros también tienen la información, ¿cierto?, y son competentes para derivar a la autoridad. Eso es muy importante, a generar, justamente, nuestro programa llega a todo Chile, llega a zonas que son rurales también, obviamente, entonces, hacer este llamado súper importante que, según lo que tú nos estás diciendo, entonces, cualquier comportamiento distinto de las aves que usted tiene en su corral, llamar, no tener contacto, ¿no es cierto?, directamente con... No tener contacto. Ahora, en las zonas rurales, claro, no ha llegado todavía, ¿cierto?, a la zona rural, esto se está dando en todo el borde costero, mayormente en la zona macro norte, la macro zona norte, perdón, pero podría eventualmente llegar a las aves de corral, ¿cierto?, a los pequeños productores. Es un poco difícil tratar de evitar que estas aves migren, tienen que un comportamiento completamente natural para esta época del año y que puedan llegar a contagiar a las aves de corral. En el caso de los pequeños productores, ahí las medidas son básicas y muy fáciles de aplicar. evitar que las aves, ¿cierto?, salgan del corral. Ahí, claro, entra el bienestar animal, que a nosotros nos compete, pero frente a la emergencia sanitaria o a la situación que se está dando, evitar completamente que las aves salgan de los corrales. Ahora, el tema de los comederos es sumamente importante porque es lo que atrae a las aves migratorias, es el agua y la comida. Entonces, en ese caso, tener los comederos adentro, hacer una sanitización constante de la zona, es un poco difícil. Los pequeños productores tienen que tener un protocolo estandarizado, el SAC en la página y en el teléfono. Tienen la información para que los pequeños productores y, bueno, los grandes productores tienen unos sistemas de vigilancia sumamente efectivos, pero no así los pequeños productores que es más, no es tan profesional, ¿cierto? Claro, exacto. Sí, entonces, pero las medidas son sumamente básicas. Evitar que las aves, al menos en esta temporada de migración, harto pato, los pelícanos, a veces hemos visto en la región metropolitana, de repente hemos visto gaviota, que no es normal, ¿cierto?, evitar que las aves salgan del corral. Yo creo que esa es la medida más efectiva hoy por hoy. Perfecto. Muchísimas gracias, Yandy, por estar hoy día con nosotros en el programa. Muy agradecido. Recomendar a las personas que sigan, por supuesto, a Yandy en su Instagram, que es Instagram, Vievet Chile. Nosotros lo vamos a poner acá, en todo caso, va a quedar aquí en un GC, no te preocupes, va a quedar. Las dos con B corta, Vievet Chile. Nosotros estamos enfocados full a la salud oral de los perritos, que es un área bien olvidada en la veterinaria, así que ahí estamos con un enfoque bien importante en el cuidado dental. Perfecto. Yandy, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en Doctor en Casa y por habernos comentado un tema tan interesante. Qué bueno que pongan énfasis también en la salud animal, que tanto importa en la salud pública en general. Muchísimas gracias, que estés bien. Chao. Es importante recordar que la influenza aviar no tiene cura. Las aves contagiadas mueren finalmente, por eso resulta fundamental que quienes tengan aves de corral las mantenga resguardadas y que, por supuesto, en caso de tener síntomas de la enfermedad, reporten urgentemente, inmediatamente al SAC. Lo mismo hay que hacer en casos que usted observe aves silvestres que están muertas o que están enfermas con síntomas que pueden ser respiratorios o síntomas del área neurológica. Para más consejos de salud y calidad de vida, como siempre, nosotros los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook, en Instagram y también en YouTube, en nuestro canal Doctor en Casa Pau. Si volvemos con ustedes. ¡Gracias!